Son los 65 años, este año en diciembre se cumplen del Aeroclub y bueno, a través de las gestiones de Alejandro con un amigo pudimos dar con un espectáculo que ustedes están viendo en pantalla que ahora va a contar en detalle Alejandro que para el Aeroclub es una cosa que hacía mucho tiempo que nosotros estábamos atrás de esto es un evento en el cual no van a desaprovechar nada está destinado la parte principal del Comodoro la charla del Comodoro Beatoni es hacia los alumnos promocionando un poco lo que es la escuela de aviación de la fuerza aérea pero a su vez también la fuerza pero más allá de eso es un hombre con mucha experiencia en cuanto a vuelos todos los cazas de la República Argentina los ha volado ha sido instructor, entonces eso no ha llegado a Comodoro de casualidad o por cosa y eso lo aprovechamos, tratamos de aprovecharlo del Aeroclub en el marco de los 65 años y es un evento muy costoso que viene totalmente gratis hacia el Aeroclub hacia San Justo y zona por eso no es común verlo lo van a ver ustedes en la República Argentina a este espectáculo pero como lo vamos a ver acá lo vamos a poder disfrutar durante el jueves al mediodía y el viernes hay que aprovechar la oportunidad porque muy pocas veces lo vamos a poder ver en San Justo bueno, me quiere dar los detalles cuando arranca, como se programa el cronograma, digamos porque yo tengo aquí viernes 14 de junio vienes a todos claro, exactamente esta gente estaría el jueves estarían atravesando los aviones que vienen de Buenos Aires directamente si la meteorología lo permite estarían llegando entre dos y media una de la tarde mañana mañana, exactamente viene una escuadrilla de tres mentor directamente a San Justo quiero decir esto que van a escuchar posiblemente en esa hora arriba de la ciudad van a dar una vuelta van a tirar humo llegando a San Justo así que que no se asusten que no pasa nada no hay una guerra ni nada son militares y aterrizan en San Justo nosotros estamos buscando el Comodoro Este a Rosario y armaríamos toda la tarde y ya la gente a la tarde si quiere ir a mirar los aviones puede ir ya van a estar ahí estáticos nosotros la noche vamos a tener un asado de camaradería con esta gente y el lunes arrancaría a las 9 de la mañana la actividad con el alisamiento de la bandera el himno nacional argentino y ahí arrancaría ¿el cuándo arrancaría? el viernes el viernes sí, sí, sí viernes a las 9 de la mañana exactamente la entrada es libre y gratuita ahí el señor Este el Comodoro va a dar una charla para todas las escuelas secundarias que están invitados hay más de 600 chicos invitados creo que van a estar todos vamos a tener un servicio también de buffet para atender ahí a los chicos y por lo que necesiten agua o comer después a las 11 estaría programado una pasada de aviones tucanos de la Brigada de Reconquista son dos aviones uno va a aterrizar y va a estar estático para que los chicos y la gente pueda acercarse hablar con los pilotos y ver un avión de combate también aterrizaría a ver Reconquista un VEL que es un helicóptero donde van a hacer una demostración de rescate de un piloto que se cae y eso sería todo en el transcurso de la mañana después se continúa con algunas actividades más nuestras y a la tarde esto terminaría todo tipo 2 de la tarde bueno todas las jornadas están comprendidas para el día viernes desde las 9 de la mañana hay que aclarar que los mentors fueron aviones de escuela de todos los pilotos inclusive de los más conocidos que son los héroes de Marvina que es durante la etapa de instrucciones de entrenamiento y de preparación para el abuelo de casa es la escuadrilla histórica que fueron reemplazados por los tucanos que son aviones de la empresa Embraer brasileros entonces van a estar los aviones de escuela de antes y los aviones de escuela de ahora promocionando un poco para aquellos que quieran hacer no es cierto y el helicóptero que ustedes van a ver es el famoso helicóptero que podemos ver en las películas de Vietnam y todo lo demás dedicado desde la cuarta brigada aérea para el rescate o operaciones no es cierto sanitarias bueno todas estas actividades son con entrada libre y gratuita para el día viernes me decías que han convocado a las escuelas y que ya confirmaron más de 600 chicos estar presentes hay que agradecer a las autoridades a la delegada regional de la regional cuarta a los supervisores que han han hecho un esfuerzo muy grande no solamente que va a haber 600 o entre 450 y 600 alumnos pero también hay convocados para eso necesitamos entre 40 y 60 profesores que han sido no es cierto autorizados a acompañar a los chicos por eso es un gran esfuerzo desde la parte del ministerio de educación de las autoridades de las direcciones y de la regional que nos han permitido que los chicos puedan no es cierto tener a su alcance alguna otra opción de lo que pueden llegar a elegir para estudiar y también decir que están invitando a la gente en general que quiera acercarse correcto tiene un fin específico que son los alumnos la comunidad completa puede disfrutar desde el jueves el viernes la charla el viernes la exposición estática de los aviones y también las pasadas que pueden hacer y la demostración de rescate de un piloto eyectado con el helicóptero todo eso pueden ir a conversar con los pilotos pueden conversar con los mecánicos porque hay una movida muy grande cuando se mueve una flota de aviones de esta característica tienen que venir los mecánicos que normalmente son oficiales y suboficiales los encargados de mantenimiento entonces van a poder ver todo el espectro de lo que pueden estudiar dentro de la fuerza aérea desde la parte de suboficiales hasta la parte no es cierto de pilotos de casa que son no es cierto la especialización más conocida o más profunda tal cual como dice Germán es un lindo espectáculo verlo sobre todo los chicos que están indecisos por ahí de seguir alguna carrera lo que te ofrece eso no es cierto aparte el señor que viene Luis es una persona que se dedica a hacer todo ese tipo de cosas va a dejado por todo el mundo tiene mucha experiencia y una persona que es muy abierta para charlar entonces los chicos van a poder preguntar y sacarse todo ese cuco y otra cosa que nosotros como la época que estamos como hablamos con los chicos de la comisión directiva cuando tiramos esta idea que tiré esta idea digo ellos me apoyaron de entrada vamos a meterle y tuvimos la predisposición de fuerza aérea que es la que autoriza para traer esto tiene que haber un movimiento enorme enorme y nos autorizaron y bueno teníamos también le habíamos pedido una pasada de A4 que son aviones de combate que pasan a 800 900 kilómetros por hora que es una preciosura no ya no 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 la realidad indica que era mucho lo que ya nos mandan es suficiente es mucho y hay poco en actividad hay de esos aviones que son emblemáticos los aviones y lo comprometimos a Luis para el próximo año hacer un evento un festival aéreo que ahí si posiblemente tengamos los A4 entonces bueno yo creo que San Justo tiene una posibilidad San Justo y la zona este es todo invitado tiene una posibilidad enorme de ver un avión de combate hablar con pilotos de guerra que no sea todos los días y hoy y lo van a tener mañana y el viernes en San Justo arranca a las 9 de la mañana hasta que hora van a estar ellos te han previsto la pasada como te dije hoy vuelvo a repetirte a las 9 arranca la charla 9 y media 10 y media estará terminando la charla Luis Viettores que es el Comodoro ahí salen los pilotos que ya van a estar el jueves de la escuadrilla que son 3 van a hacer la demostración que hace con la escuadrilla y automáticamente atrás vienen 2 Tucano de Reconquista hacen una pasada una demostración uno aterriza y se queda estático hasta la 1 a 1 y media 2 de la tarde estaría finalizando todo bueno que la gente que pueda participar lo haga yo les agradezco que nos hayan venido a visitar para contarnos esto no, no lo agradecido yo con nosotros esperamos para obtener imagen y compartir con nosotros ese lindo momento que el Aeroclub la verdad que se porta siempre tratando me pregunta el camarógrafo no se pueden subir esos aviones ustedes también ustedes también se quieren subir no, no nosotros no, no hay que estar preparado hay que estar preparado un poco más de preparación si a lo mejor si a lo mejor hay que ver los que están en actividad los que están volando para la fuerza aérea que no son escuela ahora yo diría que no si a lo mejor los mentors a lo mejor si los encontramos de buen humor pueden no está hecho es un lugar es un lugar muy chico tienen que ser chicos tienen que ser chicos ah, se quiere subir usted que es la alegría bueno no, pero que vayan a disfrutarlo a la gente la verdad es un espectáculo de primer nivel que vamos a tener en la ciudad y ojalá que también sirva para que alguno de los chicos pueda encontrar aquí su futuro su carrera ojalá esa es la verdadera intención de ustedes si y demostrarle también a la sociedad el papel que cumplen las fuerzas armadas más importante que son lo importante que son las fuerzas más importantes que son y la